8 Horrores Más Increíbles en la Película de Avengers Endgame Antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que descarguen la aplicación OneFootball, que es la única aplicación que necesitas para seguir a cientos de ligas, equipos o jugadores a nivel mundial. Todo lo que tienes que saber sobre el mundo del fútbol en una aplicación, calendario de partidos, crónicas en vivo, alineaciones, perfil de jugadores, estadísticas, transferencias, videos y las últimas noticias. En mi iPhone, sin duda alguna es una de las aplicaciones que más uso, ya que me da el día a día del amado deporte. Así que te dejo el link de descarga en la descripción, y recuerda que está completamente gratis para iOS y Android. Cuando de errores se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores películas poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos algunos de estos errores, que sin embargo, una vez que son percibidos, resultan demasiado obvios, y uno no llega a entender cómo los encargados del corte final de la película o de la edición los dejaron pasar. Número 1. En esta escena cuando Thor se para frente a Capitana Marvel y con sus poderes agarra al Stormbreaker, podemos ver que el cabello de Capitana Marvel se mueve hacia un lado. En la siguiente toma, el cabello de Capitana Marvel está perfectamente peinado. Número 2. En esta escena, Tony Stark está recordando cosas en la nave, y acaricia su casco, el cual está lastimado del lado izquierdo. Pero recordemos que en Infinity War, Thanos dañó el lado derecho del casco. Muchos pensarían que es un efecto espejo, pero si observamos bien a Tony Stark, su cara tiene moretones del lado derecho. Entonces, ¿por qué el casco tiene un hoyo del lado izquierdo de su cara? Número 3. Cuando Hawkeye llega a un callejón para matar a unas personas, podemos observar que ni su espada, ni las tres personas que están en el piso muertas, no tienen ni una gota de sangre. Esto es entendible, dado a que Marvel recibe órdenes de Disney. Número 4. En esta escena que no vimos en la película, se encuentra la viuda negra entrenando su puntería con una pistola. ¿Pero por qué motivo tendría que ocupar una pistola? ¿Acaso las balas le harían algún tipo de daño a Thanos? A mi parecer es absurdo. Número 5. Cuando Scott Lang llega a la oficina de los Avengers, y estos lo ven desde las cámaras de seguridad, podemos observar que el temporizador en la parte de abajo, del lado izquierdo, marca 13 minutos con algunos segundos. Pero cuando Capitán América se levanta para ver mejor la imagen, podemos ver que apenas llega a los 13 minutos, ya que el temporizador marca 12 minutos con 58 segundos. Número 6. Había una teoría que decía que si se había regresado el tiempo, ¿por qué no había regresado la persona a la cual aventaron anteriormente con tal de tener la gema del alma? Recordemos que Thanos en Infinity War aventó a Gamora, su hija, para obtener la gema del alma. Y en Avengers Endgame, quien perdió la vida fue Natasha. Entonces, ¿Gamora podría estar viva? Número 7. En esta escena vemos a Tony con una playera sin mangas de color negro. Pero muy curiosamente cuando cambia la escena, Tony tiene una playera color rojo. Número 8. Y por último, vean muy bien la mano de Nebula en esta escena que está arriba. Y cuando cambia la escena, muy curiosamente, la mano está abajo. Estos han sido los 8 errores más increíbles que encontramos en la película de Avengers Endgame. Esperamos que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.